Muchachos, el día de hoy Donato va a abrir más de 30 paquetes en mi cuenta de Free Fire Como pueden ver, tengo más de 98 paquetes, así que Donato, abre el primero Son 30, eh, los voy a llevar contados A ver, ¿y los otros? ¿Qué otros qué? ¿Los otros? No, solo puedes abrir 30 No, no, solo puedes abrir 30 paquetes, lo que tú quieras Solo espero que no abras los que más me gustan de colección Pues esto de aquí no dice adquirido, así que hay que destapar ¿Qué tiene, bro? No, no lo hagas, bro Los que no dicen adquirido Son especiales, Donato, entiéndelo ¡No! Está bueno este skin, loco, a ver Loco, mis paquetes Está buena este skin, yo me la pondría esta, eh Mentirosa, loco ¿Por qué mientes? No se vale mentir para convivir Yo me pongo ese y la gente me dice Donato, tienes el Sakura y te vistes como un mojón Este está bueno también, eh Paquete Shinobi de mujer A ver, lo abriste pero ni lo viste, bro Pasaste como un segundo y de una lo mataste, bro Yo lo vi antes Ni siquiera fomenta algo, di por qué, por qué lo vas a abrir, bro Un motivo Porque no decía adquirido No, pero hay muchos que no dicen adquirido ¿Y eso es lo que voy a abrir? Esta se parece a la novia de Camilo, bro Eva Luna Bro, y no la abriste Porque dice adquirido Paquete serpiente dorada Uy, tiene una serpiente atrás Ah no, una calavera Eso creo que es un símbolo malo, bro Loco, vas a abrir esa vaina en mi cuenta Ahora voy a tener mala suerte, loco Esa vaina es de demonios Pero mira, date cuenta Esos lentes no vienen en una máscara ¿Cuántos llevo? Tres Cuatro Cuatro, cuatro Tres Cuatro Tres Cuatro Cuatro Llevo a tres A ver, voy a irme más abajo A ver qué encuentro Veintisiete paquetes más vas a abrir Loco, me vas a matar ¿Y esta dónde le sacaste? Ahí está Amor melancólico Pero bueno, chamo Mira, 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 mira Mira el pelo Loco, tiene un mullet, bro El corte de peso pluma El corte de peso hambre Y en vez de valenciaga dice valentine El corte de paso hambre Si Estás abriendo puro paquete de los caros, bro De los más buenos, eh Tú eliges Ok, ese paquete me gustaría que lo abras, bro Si Claro, porque no vale nada, bro Loco, pero ¿por qué no lo abriste, bro? A ver, no Todavía te quedan veinticinco paquetes Abre uno malo, bro Veintiséis Ok, no, a ver, tío Hola, adiós ¿Cuál va a ser el siguiente paquete que vas a elegir, loco? Loco, nadie ha visto esto, loco Esto es privado, bro Esto es único, bro Paquete amor dulce Lástima que tienes el personaje de hombre Pero ¿y por qué no primero abres algunos de hombre Y luego algunos de mujer? Y así lo vas equipando La falta de respeto abunda por aquí Es fea, bro Mira Y es tuerta de paso Es que yo creo que tuvo un accidente en el ojo izquierdo No sé, loco Pero no me gusta mucho, ¿eh? Ok, a mí sí me gustó Vamos otra vez Me gusta tu idea Vamos a destapar otro de mujer entonces Ya que tengo el office de la hembra Vamos a meternos para acá, para abajo Ok Este Loco Pero ese que tiene de especial, bro ¿Por qué lo abres, Dime? Solo para hacerme sufrir y perder mis paquetes Acá, vaya Son treinta paquetes exclusivos, Donato Y es como una mujer de ajedrez ¿O es la misma? No, lo que pasa es que esa no tiene paquete en el ojo, ¿sabes? Loco, pero ese skin yo nunca la había visto ni siquiera, bro La tengo y no la había visto en mi vida, bro Para que veas Tan mala era que no la tenías No sé Ok, ese está bien que lo hayas abierto, bro Porque no me duele Hay un par de paquetes, loco Super, ultra, mega exclusivos Que vas a flipar cuando lo veas Que no lo has abierto nunca Y si tú lo abres ahorita me vas a matar, bro Me vas a quemar vivo, bro Pero de hombre No te voy a decir, bro No te voy a decir que nada A ver Uy, está bueno este Adquirido Uy, está bueno este Ah, es que tienes un ¿Y este? A ver, va a ponerme el skin de hombre, eh Loco, no Loco, ya Detente, Donato Detente Loco, es que realmente me sorprendo Porque esto yo nunca lo he visto jamás O sea, son exclusivos, te he dicho, bro Yo creo que ni la gente que tenía este video Nadie lo ha visto ¿Y por qué? Porque los conseguí en la tip Ese está bueno Loco ¿Dónde conseguiste ese? A verlo Uy La buena esta calidad ¿Dónde lo conseguiste? Mira, ese está bien que lo hayas abierto, bro Está buenísimo El loco tiene un flow Astronauta Yo digo que es pana de Raúl Alejandro ¿Tú crees? Sí, así seguiste Raúl A ver Yo vi uno por ahí que me gustó Ahorita que voy para Madrid Que hay un poquito de calorcito Vi un loco que andaba en un chora ahí No, loco, ese no Ese no, loco Ese nato me ha acompañado más de cuatro años en mi cuenta, loco ¿Desapareció? Se desaparecieron, ¿no? Se bugearon Este Loco No, nato, no Pero a ver, ¿por qué? Que me duele, loco ¿Pero qué tiene? Yo siempre lo veía cuando entraba mis paquetes ahí todos facheros Después se iba a perder entre el montón de ropa, bro No, ¿tú te lo vas a poner o no? No sé ¿Por qué? Me duele Me quema Es mi skin que la tenía guardada, ve No la vi bien porque era especial, bro Era única Pero está, se está pudriendo Mira, el tatuaje que se puso se lo puso al summer 2021 Te dije, te dije El loco en vez de esconderse el summer 2000 Se abrió solo Yo te estaba hablando Te quedan 20 paquetes 20 A ver Se quedan 20 paquetes, bro Claro, pero esa cara no le queda Se parece a Sichero Lo mataron, bro Lo matino El bigote Sí, tiene el bigote como Sichero Pues ¿Qué le ves de especial? Mira La espalda parece la de ella Es como un brasileño con flow Mira ese pantalón Ese pantalón no lo consigue nadie, bro Pantalón de paleta, bro Le gusta Yo sé que le gusta más Pero era especial, bro Era único Era épico Y lo tienes equipado No, ya no vale nada, bro Estos son de colección Tú no entiendes que cuando abres una figurita de colección Ya no vale nada, bro Ya no vale nada Ya mi paquete me quema, bro Ay, Dios mío Dios mío, señor, saldame Kri, cálmate Son unas esquinas Nada más Abre ese 24 horas, bro No, el cascanueces, no El cascadix, no A ver Hay una que me gustó ahorita Que es esta de aquí, amigo Loco Se parece a una de Codmo Biner ¿Está claro? Sí, paquete Cherif Buena máscara, eh Mira Eso es como uno que andará con un revólver, ¿no? Sí, sí Se nota revólver Yo no sé cuánto le dan gente Pero a mí, a mí me parece que juega Juega La parte de atrás juega Esa capucha así Como desértica ¿Y si te mueves así? A ver si se mueve Sí, un poco Miren, miren, miren ¿Si se mueve? Sí, tiene física Tiene buena física No mames Te quedan como 20 paquetes Todavía Ok Porque creo que te ando 29 Y ahora aquí tengo 89 Creo Ok, este está bueno Paquete vampiro Vampiro Mira, para la gente gótica, bro Ya perdí mi paquete, bro Esta cuenta Valdría mucho dinero Pero ya no vale tanto, bro Lo está perdiendo todo su valor ¿Tú no te das cuenta que ya Si tú fueras vendido tu cuenta de Free Fire Hace dos años Fueras sido rico Ahora nadie te va a comprar esta cuenta Ni la tuya ni la mía Nadie compra cuentas de Free Fire En 2023 Esto ya murió No, muerto Esta cuenta vale más de 10 mil dólares ¿En tu sueño? Un NFT que se va a cero Loco, es que hice un video Donde un vendedor de cuenta Me dijo el precio Y dijo que valía mil dólares Pero si tú compraste una cuenta con Sakura A un dólar No digas mamadas, Mary Jane A ver, elige un paquete, bro Pero que no me mates, bro O sea, no me mates, bro Este está bueno Si te das cuenta Como que son muy parecidos Todos los paquetes que tiene Todos, ¿no? Y son una banda No sé Parecen 90, bro No parecen 90, bro Y este dice Killer ¡Asasino! Me gusta, me gusta ¿Cuántas llevo, Torek? Llevas aproximadamente 13 Nah, güara No, nah, no 15, ¿no? Nah, no O sea, ¿te quedas no? Ah, ha abierto como Como 13, entonces El traje de Miguel No lo tiene Loco Este sí es duro Loco, es especial, bro Este no lo has destapado nunca Loco Loco ¿Por qué no has destapado ese? Loco, eso ¿Por qué nunca lo destapaste? Es buenísimo Usa este skin Es el Hip Hop Evo Loco, no, Nato ¿Por qué me haces esto, loco? Pero, a ver Tú me trajiste aquí para yo Para sufrir Esto no era parte del trato ¿No me trajiste aquí para que yo fuera feliz? Loco Ese paquete tiene 5 años, Donato Acabas abrió un paquete de 5 años Está bueno este Pero ni siquiera me dejó equipar ese Ah, es que se equipa con Miguel Pero igual ya estaba la skin, ¿no? Ya las skins vienen Viste, no vale nada Era un paquete que nadie iba a tener, loco A ver, pecho Hice pecho Loco Ya que estaban regalando la ropa ahora Ese paquete nadie lo iba a tener en la vida, bro Ya, ya, ya canjeé todo, amigo No, 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 no Detente Ok, ok Detente Está bien, está bien Detentelo Tú no tienes idea de lo especial que es ese paquete ¿Por qué? Míralo Es el único que tiene ese efecto durado, bro Este de aquí también No, no, no Los que son diferentes, bro Te voy a matar si los abre, bro Me va a dar un paro Me va a dar un paro, bro Tore Pero yo pensé que me ibas a ir aquí de chila De tapar las cositas No, tú destapas, bro Pero no me mates, bro Me da mi infarto Voy a irme con mujeres, pues Ok Toca un rato de mujeres A ver qué pedo A ver qué hay de ropilla Bien Mujeres 15 paquetes, los últimos 15 Ya estamos a mitad de video, bro Últimos 15 Este está bueno Paquete entrenadora Tiene el cabello como... ¿Qué? Loco Eso es ultra exclusivo, bro Y se ve que te la pones Y te vuelves insano Sí ¿Cuándo te has visto eso? Nadie lo tiene, bro Y yo lo... Yo no he visto ninguna Nadie, claro Y entonces yo lo tenía en paquete Lo que significa que era más especial Ahora no vale nada, bro No vale nada Yo sí Pero en paquete tampoco vale nada Claro que sí, vale mucho Vale mucho y demasiado No lo entiendes, Donato No lo entiendes Son skins de 2023 Esas bichas no valen nada Las bichas son 2020 para abajo Claro y yo las tengo todas Yo no abrí paquete Es loco Es la primera vez que abro paquete Pero entiendes que si tú los abres Los tienes en tu cuenta, loco Paquete mares Y se los regalan, Torex El paquete de imagen de Hugo También los regalan Yo sé que hay paquetes muy malos Pero tú quieres abrírselos A los espectaculares exclusivos, bro La facha este A ver A ver, a ver Aminita Paquete no sé qué Uy Tú sabes que la de hombre es muy buena Sí, la de hombre es muy buena Y esta es la versión de chica A ver, o sea Ya no vale nada, bro ¿Y cuántos me quedan? ¿Cuántos paquetes? Te quedan aproximadamente 17 paquetes por abrir ¿17? Ah, no O llevo 17 No, 12 te quedan 12 Abrimos el de la vaquita Claro, te quedan 12 12 paquetes por abrir Nunca he visto a alguien Con esta skin en una partida Loco Y tú me la abriste, bro Te la abrí, loco Te abrí todo Diablo, señorita Y tengo el paquete de la vaquita Aquí este skin la ves en una partida Y es la típica skin Que cuando le disparas Se te voy a la mira en la cabeza, bro No te la pongas esa ¿Era especial o no? Era Ya no lo es, loco Esta de aquí Bueno, si que la tengas ahí guardada Esta, mira Tiene el pecho adquirido Faltar la ropita, bro Pero me queda, bro Porque ya tengo lo mejor El pecho era Mira, mira Ver ese pecho Solo cheque ese pecho, mira Tiene el pechamen acá Se le ve el cuerpo Era único, bro Era único Mira, mira como Mira las físicas que tiene esa ropa, eh Y se murió Ahora tu cuenta vale el triple Adentro de la vaquita Tiene metida el traje ese A ver ¿Y sigue? ¿Y sigue? El traje de vaca Nah, pensé que la vaca no se rendía Tu cuenta valía mucho Hasta que repare el bug ¿Por qué eres así, bro? ¿Me quedan 10? ¿O me quedan 11? 11, 11 paquetes Abre 11 paquetes Los que tú quieras, bro Siento que abrí demasiados Y tengo 81 Sí, yo tenía 90 paquetes Si te ponía abrirlos Todos, bro Terminábamos El 2014, bro Elí de tus últimos 10 paquetes Los que tú veas Que son más espectaculares El cascanueces No Torex, ya por fin te lo puedes equipar El muñeco de jengibre Gente, se lo tomó muy personal Lo bueno es que la cabeza del jengibre Puede ocultar el casco Torex No, no me hagas nada No me hagas nada No me hagas nada Loco, el muñeco de jengibre Donato Se acerca las navidades Se acerca las navidades Te dije que ese no Te dije que cualquiera me enoje ese loco Tu cuenta vale 100 bolívares Esta también está buena Pero ni siquiera tienes paquetes ¿Tú abriste el paquete de jengibre Sin tener el personaje ni siquiera equipado? ¿O sí lo tienes equipado? No ¿Qué pasa? ¿Que no te lo dan o qué? Muéstrame el jengibre al menos, loco Va Póntelo al menos Que valga la pena Que la gente lo vea en el video, loco Mimo Es mi skin favorita Y la acabas de abrir, bro ¿Es mi skin favorita? ¿Y por qué nunca te la vi? Porque era especial ¿Tú no entiendes que eso es especial, bro? Cada vez que voy a hacer un stream Literalmente ocultaba Porque no quería que viera ni eso Eso era Mirame Soy fachero, bro Ya la vas a poder usar La vas a poder usar Ahora estoy emocionado Porque es que gente Son tanta ropa que tenía guardada Exclusiva Y ahora que la abres Duele Pero a la vez que la puedes poner Que es lo bueno Pero mi cuenta ya no vale nada Pero al menos me la puedo poner ¿Y esta bicha? ¿Mitad? Loco Estás abriendo paquetes porque sí ya No, dije Y esta tiene falda el tipo Mira la parte de atrás Claro Ves Ya te la crees Por un segundo Por un segundo me la creo, bro Me confundo Yo en la fiesta con un par de tragos Me confundo ¿Qué? A ver, ¿cuántos me quedan? Te quedan ocho Ocho paquetes Ocho paquetes Y ya no abras más, loco Porque ya mi cuenta Está empezando a sufrirlo Mira, estos dos de aquí Son los mismos Pero de otro color ¿Cuál es el que te gusta más? El que me gusta más El azul La más facha Pa' que te lo equipes, amigo ¿Ese te lo daban en un pase o en un incubador? Yo creo que lo regaló Garena en algún momento Porque hago unos trucos pa' que no Pa' que no se me equipen nunca, bro Pa' que se queden en paquetes, bro Hago unos truquillos ahí Que muchas de esas skins tienen trucos, bro Pa' verlos en paquetes así especiales Ah, ya tú las tienes No, 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 no las tengo Me las regalaron Pero las tengo guardaditas ¿Cómo le haces? Cuando se le reclaman En vez de abrir Te sale a abrir paquetes Cierra el juego Y se quedan guardadas en paquetes Oh, buen truquito Buen truquito ¿Y esta? Es como la del hombre Pero mujer Claro, es especial ¿Y esta? ¡Exacto! ¡Chamo! Pero ya tenías adquirida Ajá, explícame eso ¿Por qué? ¿Qué? Porque abres una Que solo estaba ahí Sin hacer nada, bro No me sirven esos 22 toques No me sirven para nada Pero, a ver Entonces, ¿qué hago, Tore? Porque la que dices adquirido No te importaba Me hace unos segundos Sí me importan todas, loco Esto siempre digo Que se parece a ti Es facha, bro Ya no lo voy a ver más nunca Cuando entro en mis cosas, bro La tienes, ¿verdad? La tienes doble Va a aparecer dos veces En el inventario Ah, pero ya Todo lo que te queda Es adquirido No, no, no Mira todo eso, bro Porque el primero Que salga de hombre Que no haya adquirido Lo canjeo Este Lo metí el primero Este ¡Loco! No, loco Ese paquete, Donato Ese paquete Tiene 5 años En mi cuenta, loco ¿No lo abrí yo, loco? Pero lo querías abrir Me fueras dicho Lo quería abrir yo A ver, ¿cuál te gusta de estos? El de hombre Mira, a ver De los paquetes más exclusivos Que tengo Son los siguientes Ya ni tienes No, no, mira Los más exclusivos son este Que este skin no va a salir Nunca más en la vida Claro, es cierto Este no va a salir Nunca más en la vida Y yo lo tengo En paquetes guardados Y tú tienes la skin adquirida Y yo la tengo adquirida Esto en mi cuenta Le da un plus Espectacular Tengo 2 skins Buya O sea, que son 2 skins legendarias Ve que son rojas Y además tengo otra más Ahí llevan 4 skins Ultra, mega, hiper legendarias Mira, y no solo eso Tengo que también tengo El conejo Que no has canjeado Que no he canjeado algunas cosas Otras las conseguí con un par de truquillos Pero mira La tengo aquí especial Esa sí es única El samurai Difícilísimo de conseguir Ya no se puede Y la demás Bueno, pues bueno Si, algunas dicen adquirido ¿Cuántas me quedan? 4 Canjeate las últimas 4 Las que tú quieras Yo me voy a cerrar la boca, bro Va Pensé que ibas a cerrar los ojos Ok Tienes 2 de estas ¿Te puedo canjear una? Y viene con el multi What the fuck Está bien Ahora tienes una ¿Para qué quieres tener dos? Es que claro Como él tiene contacto con Buya Se las enviaba Y Él no puede hablar El samurai está bueno, amigo Godín ¿Cuál fue la otra que me gustó? Esta God ¿Otra de estas? ¿Me queda una? ¿O se me acabaron? ¿Una más? Listo Pues, a ver Yo no sabía Yo no sabía Yo no sabía Este video No sabía cómo era Yo pensé que era un video chill Y termina dentro llorando Gente Yo pensé que estábamos aquí Tranqui Pero para que me invitaste Para irte Bravo Gente Me dejó aquí Y él me dijo Loco Vamos a ver un video Para mi canal Donde vas a tapar unos paquetes Yo encima pensaba Que eran estos paquetes De De las cajas Estas Que tiene 247 cajas Aquí Yo pensé que quería abrir Esos Se fue Iba a llorar Bueno Gente Dejen un like Y suscríbanse Y lo recompenso No es que no sé cómo recompensarlo Gente Pero no fue mi culpa Bueno Suscríbete Y deja like Yo pensé que estábamos aquí Yo pensé que estábamos aquí